Las autoridades de México tienen indicios de que las armas que portan las autodefensas en Michoacán habrían sido proporcionadas por el cartel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación. La denuncia fue dada a conocer por el Procurador General de México, Jesús Murillo, quien indicó que la información fue otorgada por dos integrantes de un grupo paramilitar luego de que fueran interrogados. Jesús Murillo, cara, reveló que hay varios detenidos en Michoacán pertenecientes aparentemente a grupos de autodefensa que confesaron haber recibido armas del cartel conocido como Jalisco Nueva Generación, precisamente al que pertenecía este hombre detenido la madrugada del jueves, el Menchito. Cada vez que alguien nos entrevista, si no es la primera, es la tercera pregunta, ¿quién te está financiando el movimiento? ¿De dónde sacas el dinero? Si aquí pagábamos 30 millones de pesos al mes porque nos dejaran vivir y tenemos dentro de cuatro días nueve meses que no le pagamos a nadie, es obvio que tenemos recursos no de sobra pero suficientes para financiar a nosotros mismos. ¿Cómo se financian las autodefensas? Con unas huertas de limón que abandonaron los caballeros tempranos cuando nació un movimiento. Nada menos ahorita el limón tiene buen precio. ¿Usted cree que pueden financiar sus poquitos una vez y con limones? Sí. En La Ruana dicen que se financian gracias a que se apropiaron de los ranchos limoneros que eran de los criminales. Hay cosas que las estamos haciendo fuera de la ley, pero no nos quedaba otra, no nos quedaba otra, entonces yo prefiero explotar estos ranchos, por decirlo así, a que me financie un cártel o un narcotraficante. Madre, ¿quién ha armado los narcotraficantes? Hay muchos empresarios que fueron sacados de aquí y están financiando. Aquí hay gente que le han quitado ranchos, que le han quitado sus propiedades. Ellos están pagando buenas armas. Hablaban el otro día en un programa que estuve viviendo, que de dónde sacaban las armas. Yo le digo, bueno, es que las armas, yo en lo personal, yo iba a pagar los cinturones mensuales a los templarios, o a los trozos de la madera. El último mes yo tenía que entregarles el día 15 de mayo, que fue el día que nos levantamos. Ese día tenía que entregarles 150 pesos, que ya no se los entregué. Entonces, con 150 mil pesos, yo puedo comprar rifles, nosotros podemos comprarlos también. Y es algo que nos están diciendo que por qué traemos cuernos, que por qué traemos F-15, y que solamente los cárteles puede traer, pues el mercado está, el México está lleno de mercado de armas, donde quiera. Entonces, nosotros podemos comprar armas y lo compramos con nuestro propio dinero, y lo hacemos para la defensa de nuestro pueblo. Pero sí, sí quiere decir que puede haber grupos de autodefensa financiados por el narcotráfico. No creo, no creo que los hay. Vamos a acabar con el crimen organizado en el estado de Michoacán, los caballeros templarios, y vamos a estar unidos para que no vuelva a existir jamás en nuestro estado crimen organizado. No, vuelvan a existir cárteles en nuestro estado. Nosotros no queremos ningún cártel, ni estamos financiados por ningún cártel. Estamos financiados por nuestras parcelas. Una pregunta que nos insisten, pero ¿quién nos está financiando si llevan más de ocho meses? Pues la respuesta es bien lógica. Si antes podíamos mantenernos nosotros, y también mantener a los criminales, pues ahora que no están los criminales, pues más dinerito nos sobra para seguir manteniendo. Antes con muchas limitaciones, porque teníamos que pagar hasta por respirar. Y créame señora que, aunque se oiga mal, pero legal o ilegalmente, yo siempre voy a defender a mi familia. Y es lo mismo que están haciendo todos los demás padres de familia. Los hijos que tienen a sus padres que no andan aquí. Los hijos que tienen a sus padres de familia. Gracias por ver el video